si quieres aprender a calcular áreas con archivos shapefile desde nuestro lenguaje de programación de R quédate y mira este vídeo lo que haremos será el cálculo de distintas coberturas del municipio del palmería aquí en el valle del cauca y lo que haremos después será conocer en área cuál es la cobertura que más predomina en este municipio acompáñame hola como están todos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual realizaremos el cálculo de áreas a partir de archivos shapefile lo que realizaremos será que a partir del shapefile de coberturas para el municipio de palmira que ese dato fue tomado del idea realizaremos el cálculo de áreas en hectáreas para los distintos polígonos que se ubican en este municipio bien los datos tanto el código como los datos estarán abajo en un enlace en la descripción un enlace para el código de en pastilla bien y otro enlace para los datos en que lo redirigirá a mi google drive este mapa que ustedes ven aquí es el mapa de coberturas para todo colombia para el año 2010-2012 este este mapa fue realizado por el idea y es posible descargarlo de la página web de igual manera los datos están abajo en la descripción bien yo anteriormente lo que he hecho es hacer el corte de estos datos así que si quieres un vídeo para aprender a acortar datos shapes en r déjame abajo en la descripción y lo tendré presente para un próximo vídeo lo que haremos simplemente al inicio como siempre descargar las librerías pacman eliminamos espacio de trabajo limpiamos y tenemos estos tres shapes el primer shapes de coberturas según si es de municipios y el tercer chip de departamentos cargamos los tres los tres shapes aunque pues solamente voy a hacer uso del de coberturas bueno este archivo es este archivo change file de coberturas tiene en su tabla de atributos un campo que se llama leyenda 3 n este campo línea 3 n me indica el tipo de cobertura del polígono ahora bien si miramos la dimensión de esa tabla de ese change file tiene 229 polígonos y 16 columnas si yo quiero saber cuáles son todos los tipos de coberturas que en el municipio en palmira lo que hacemos es un unique y aquí obtenemos todo el listado de los distintos de los de las distintas coberturas para este municipio ahora bien para poder calcular áreas el archivo y fue el debe de estar en un sistema de coordenadas plano recordemos que dicen dos sistemas de coordenadas uno geográfico y uno plano el geográfico por lo general están en grados decimales y el plano está por lo general en unidades de metros lo que haremos será hacer uso de el sistema de coordenadas magna colombia bogotá para hacer el cálculo de estas áreas yo como obtengo eso en artist acá por ejemplo un ejemplo buscamos el sistema de coordenadas que en este caso es por ejemplo magna colombia bogotá lo que hacemos entonces es buscarlo aquí buscamos el código epsg este código epsg que se llama magna colombia bogotá es el 31 16 luego entonces vamos a esta página web espacial reference y en español reference escribimos 31 16 al escribirse en 31 16 aparece el sistema de coordenadas que es magna cirques colombia bogotá y acá en donde dice pero j4 hacemos clic y toda esta línea la escribimos y la copiamos acá y la guardamos como un objeto que en este caso lo he llamado prj ahora bien para hacer la proyección de ese sistema de coordenadas geográfico que tiene el shapefile que es si miramos crs de cbr que es wgs lo pasamos a prj que va a ser métrico con esta función este transform son dos parámetros básicamente el shapefile y el sistema de coordenadas al cual lo cambiaremos ahora lo que hacemos es hacer uso de esta función de este área esta función este área me retorna en metros la cantidad de metros cuadrados que tiene cada polígono que serían 296 229 todo este listado lo queremos guardar como una columna dentro de mi archivo chifre dentro de la tabla de atributos eso como lo hacemos con un mutate le decimos que mts porque las unidades son metros lo ponemos como unas puntos numéricos de este campo de este área que voy a crear lo sobre escribimos en el archivo chifre y al final entonces tenemos mts que es los metros de cada polígono luego si queremos pasar de metros a hectáreas pues sabemos que cien por cien o sea cien metros por cien metros es una hectárea entonces dividimos por diez mil tres hectáreas igual a mts este campo que he creado anteriormente dividido diez mil hacemos eso y entonces tenemos acá hectáreas un campo de hectáreas con la cantidad de hectáreas valga la redundancia de cada polígono ahora bien yo quiero un sumar a eso quiero un resumen que me indique de esos 23 tipos de coberturas cuál es el acumulado entonces vemos este es este entonces hacemos esto que es convertir el archivo chifre en tabla seleccionamos los dos campos que nos interesa leyenda y hectáreas hacemos una agrupación que es como ser una tabla dinámica en excel que es agrupar y sumar todo lo que todas las coberturas que son iguales dentro de este campo hectáreas hacemos la suma y luego lo que hacemos simplemente es que esta cobertura esta leyenda 3 n extraemos desde el carácter número 8 hasta el último carácter porque porque si nos damos cuenta y unic por ejemplo de sbr perej leyenda 3 n al inicio tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho caracteres que son un numeral y un espacio eso no me interesa de momento entonces simplemente lo que hago es eliminarlo entonces está rico desde el número 8 desde el carácter número 8 hasta donde termine el tipo de cobertura ya ya tenemos aquí nuestro resumen que van a ser una tabla de 21 column de 21 filas y dos columnas ahora bien si yo quisiera por ejemplo ordenar esto de menor a mayor entonces con este ranch y des hago ese ordenado de datos y tenemos que la cobertura que más predomina son cultivos permanentes herbáceos y esto se debe a que en este municipio de palmira hay gran cantidad de caña de azúcar si yo quiero sacar cuál es mi top 10 entonces hago un top n y digo que me estriga solamente las el top 10 a las 10 coberturas con mayor con mayor predominancia y eso lo guardo en dentro de esta tabla top y ahora si yo quisiera por ejemplo hacer esto como una gráfica pues simplemente en sí plot donde el eje x va a ser cobertura el eje lleva ser hectáreas y agregó un call que es para que haga columnas y lo vemos acá dos cosas la primera cosa es que si lo queremos ordenar de menor a mayor entonces tenemos que convertir este campo de cobertura de carácter a factor como lo hacemos simplemente hacemos mutate cobertura le decimos que esto es un factor factor cobertura y le decimos que los niveles va a ser cobertura porque igual porque acá ya lo hemos ordenado de menor a mayor con este rancho entonces ellas nos va a quedar de menor a mayor de perdón de mayor a menor artículo lo vamos a hacer y vamos a ver de que ya queda ordenado y vemos aquí que la cobertura que más predomina es cultivos permanentes herbáceos y de pastos limpios si lo queremos guardar como una como un archivo utilizamos esta fusión de 16 16 y acabamos a nuestro vamos a nuestro espacio de trabajo vamos a nuestro espacio de trabajo png coberturas y tenemos nuestro gráfico de hectáreas y coberturas para nuestro archivo de coberturas del municipio de palmira valga la redundancia muchas gracias por ver este vídeo si quieres por favor apoyarme suscríbete al canal darle me gusta y si tienes algún comentario pregunta consulta inquietud que a comentario abajo en la caja de comentarios muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión chao chao y